No, mamá, no quiero comer. Por favor. Yari, yo sé, todos estamos así, pero tienes que hacer un esfuerzo, tienes que comer algo. ¿Para qué? Hijo, ¿para qué? Porque la vida sigue, mi amor. Esto es muy triste, es terrible, pero tienes que salir adelante. No ganas nada deprimiéndote. Yo nunca gano nada, mamá. No importa lo que haga. Nunca voy a ganar ni ganaré. Absolutamente nada. Un masaje, mamá. No, no, yo no necesito un masaje, Clarisa. Lo que necesito es que me digas por qué no confías en mí. Mi amor, díame. Yo sé que tú eres un buen hombre. Las que me dan desconfianza son esas mujeres que se te arrojan encima. Nadie se me quiere tirar encima, son personas con las que trabajo. Y si tú te vas a poner celosa cada vez que tengo que trabajar con una mujer... Dile, dile, por favor, mi amor. Te juro que ya no te voy a fastidiar más. Te lo juro. Y ahora te voy a preparar los lloritos a la chalaca que tanto te encanta. No, no. Esta conversación no se va a resolver con una comida ni con palabras bonitas. Esta vez vamos a hablar en serio. Mi vida siempre ha sido así. Perder. No tener a nadie. Estar solo. Estar en nada. No, no hables así. Tú tienes tu trabajo. Nos tienes a nosotros, tu familia. Guau, ¿qué tal el mérito, Natalie? Tengo la orquesta, mi familia, gente que está obligada a quererme y nada más. Hijo, ¿qué estás diciendo? Nosotros no te queremos por obligación. Nosotros te queremos porque tú eres un gran hombre, amor. Eres sensible, eres trabajador, noble. Primero fue con Estrella. Me ilusioné con ella y ahora que me doy el chance de buscar a otra persona más... Yo nunca voy a tener a nadie, mamá. Ey, no te lastimes así. Siempre voy a estar solo. Voy a ser siempre el amigo del paño de lágrimas. Siempre voy a ser el vacilón de los fines de semana. Nadie me va a tomar en serio. Tengo que asimilarlo de una vez. Nunca voy a encontrar a nadie, mamá. Y así es como va a pasar. Saben que vamos a ver el orio de nadie, por favor. Igual que ayer estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor. Que me desespero sin ti. ¿Te parece bien lo que has hecho? Me seguiste a una reunión de trabajo, disfrazada. Y trataste de huir cuando intenté acercarme. ¿Y qué preferías? ¿Que no me interese en lo que haces? ¿Que no me preocupe por ti? Eso no es preocupación, son celos. Está bien. Lo admito. Se me pasó la mano. Me sentí muy celosa. Es que yo no quiero perderte, mi amor. Es que yo te amo demasiado. Yo nunca te he dado motivos para que desconfíes de mí. No tengo por qué soportar que me estés persiguiendo como si fuera un delincuente. Sí, sí, lo sé. Entiendo. ¿Qué debo de hacer para que me perdones? Dime. Dime. Júrame que nunca más me vas a volver a seguir. A ninguna parte. Está bien. Te lo juro. Te lo juro. Nunca más. Ya. Eso espero. Me voy al velorio de Irma. Dylan, pero no, no te vayas molesto. Todavía me quieres, ¿verdad? Claro que te quiero, mi amor. Tú eres la única persona que me importa. Solo falta que tú me creas. Mi amor, mi vida, te quiero decir algo. Cualquier cosa que yo haga, por más desquiciada, loca o absurda que te parezca, yo todo eso lo hago motivada por el gran amor que te tengo. Nunca quiero que lo olvides, ¿ok? Un hijo. Un hijo, un hijo, un hijo. Claro, una familia. Eso es lo que nos va a unir para siempre. ¿No, mi amor? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no salgo en cinta? ¿Por qué? ¿Por qué? Aló, necesito hacer un pedido urgente. Quiero pruebas de embarazo caseras. Ay, Luchi, no te hubieras molestado entrar el cheque. Con todo lo que está pasando. Pero la vida sigue. La vida tiene que seguir. ¿Viste cómo los flanes de lúcuma fueron un éxito en el palacio? Sí. Doctor, ¿todo está bien con mi hijo? ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo está, señora? Todo bien, no se preocupe. Todo está tranquilo. Te voy a hacer un donativo de postres y de queques para el bazar de caridad que tiene la clínica de rehabilitación. Con lo que recaudan, atienden a los pacientes de menores recursos. Y el doctor ha venido a recoger todo. Serán un éxito. ¿Qué pasa, Luchi? ¿Sucede algo más? Estoy preocupada por Edgar. Está con el ánimo en el suelo. Tú sabes que Irma y él estaban comenzando a ilusionarse. Y que Irma se haya ido así, lo ha golpeado. Bueno, es comprensible. El proceso de duelo es algo complicado y más aún si tiene un hermano en rehabilitación. ¿Qué se puede hacer, doctor? Bueno, si quiere puedo conversar con él. Se lo agradecería muchísimo. Nunca lo había visto así. No quiere moverse del palacio. No quiere comer. No quiere dormir. Es como... como si se hubiera rendido por completo. Que no es para menos. Primero Rolando, después Irma. Yo hasta ahora no puedo creerlo. Una chica tan joven, con lo que le gustaba tanto ayudar a la gente. Y con la entrevista que me hizo estoy vendiendo más que nunca. Así es la vida. Cuando menos lo esperas, todo acaba. Pero tú eres fuerte y no vas a caer. Te voy a invitar un besito y un postrecito.